Deportivo Xuchitepeques, hilvanó su tercera derrota consecutiva en el torneo clausura 2017. El técnico Walter Claverí analiza el mal comienzo de los venados. Por su parte, el anotador de un doblete, Agustín Herrera, que contribuyó para el 3 a 1 de los coloniales, habla del trabajo en equipo del cuadro colonial y actual monarca nacional. Gracias a Dios, gracias, no sé, le pudimos dar la vuelta, pero bueno, sabemos que para nosotros esto era muy importante y también que bueno, falta mucho todavía torneo y tenemos que seguir bajando. ¿La clave para darle vuelta al marcador? No, no, nunca bajar los brazos, siempre tener fe y bueno, creo que el esfuerzo de mis compañeros fue increíble. El primer gol, golazo, ¿no? No, gracias a Dios, gracias a Dios, más que nada porque necesitamos ya anotar un gol y bueno, a veces entra, a veces fallas, pero creo que el mérito es de que el equipo nunca ha sido por vencido. Para todo, deportesdeprensalibre.com, Omar Méndez. Gracias a Dios, gracias a Dios.